Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Está aquí preparado ya para que empecemos la aventurita. Tenemos que empezar este santuario que tengo aquí a mi lado. Y después voy a ir a por el traje para poder entrar en la ciudadela. A ver, no me quiero quemar, así que voy a ir entrando ya aquí, directamente. Ahí estamos. Vale. Pulsa X para saltar hacia arriba e impulsarme. Vale. ¿Qué arma tengo? ¿Tengo esto? Bueno, está bien. A ver, esto es de electricidad. Vamos a ver. Hola Mark. Muchas gracias por ese like, compañero. Ahí estamos. A ver. Hola Elrit. Voy a hacer primero este santuario y después voy con el otro. A ver, esto es de electricidad. Vamos a ver. Vale. Vale. Turum turum. Ahí ya está. Vale. ¿Elrit? ¿Todavía no me seguías? A ver, ¿dónde tengo que poner los estos? Vale, tendré que mover... Vale. Tendré que mover... Porque ahí no, tío. Ah, vale. Porque ahí toca los dos. Vale. Eh, no, 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 no. Pon un arma metálica. Vale. Tengo que lograr abrir este. Ponemos... Ponemos... Esto aquí. Este lo pongo aquí. Y el cubito... Se nos abre el cofre. Bueno, ahora no necesito armas metálicas. Uh, espada del rayo. Vamos a quitar alguna mierdecilla. Esta, por ejemplo. Lo que me gusta es que te sale detrás y no la coges otra vez sin querer, tío. Este arma es metálica. Sí, esto podría servir. Venga, ya. Y no pasa. Justo me tengo que fastidiar y no pasa. No pasa. Alucino. Pues nada, lo voy a mover de aquí. A ver si no va a pasar la electricidad. Porque va siempre que va... Pon lag. Eso no es cosa mía, ¿eh? Yo lo tengo puesto para que no haya retraso. Será cosa de mi internet o cualquier cosa. Y en Facebook va con mucho más retraso. No sé exactamente el motivo, pero siempre va con más retraso. Y el... Igual no tengo ni que mover el... Sí, tengo que mover el cubo también. El cubo lo tengo que encajonar aquí, ¿no? No llega. A ver, pasan estos dos. Esto de aquí... Vale. ¿Y esta cómo se abre? ¿Para que se abra esta de aquí? Tengo que hacer todo este. Lo del arma no me sirvió con esta. Ah, si me pongo yo... Como antes... No lo he jugado mucho. Está muy divertido. Pero... Ahora sí, porque está más barato. A mí me lo regalaron, en verdad, ¿eh? El Nintendo Labo. Es muy entretenido. A ver, ¿lo estoy pillando mal o qué? Por eso no soy capaz de... No toca, tío. ¿Hay algo por aquí que me he perdido? ¿Algún objeto que me haya perdido? Porque ese cubo tiene que ir ahí, tío. El problema es eso de aquí. ¿Qué tal, Rick? Con un escudo. Vale. Con un escudo mejor que con un arma. A ver. Vamos a la biforja. Con este escudo. Vale. Pero este escudo no llega. Ah, sí. Thank you. Gracias, Rick. Con el cofre. Vale, pero con el cofre ahora mismo... No me sirve. Genial. Muchas gracias. Bueno, el arma tienes que poner la punta en medio. Y ahora me quedo sin el escudo. Pues voy a ir a por el cofre. ¿Qué pasa? Ah, que tengo que activar el del otro lado. Que por cierto, voy a sacar una foto al cofre. Que yo no sabía lo de los escudos. Eh, ¿por qué este no? Borrar. ¿Cofre de tesoro ya tenía o qué? Voy a guardarla por si acaso. Reemplazar. No. Vale. Vamos a coger el escudo. Y vamos ya por... Nuestro... No hay ningún... Cofrecito por aquí arriba que me vaya a perder. Ni nada, ¿no? Gracias, Rick. Muchísimas gracias, tío. Se abre con el cubo. Dicen que no merece... La pena. Y con el arma que tienes... Voy a poner la punta en medio. El arma del radio se activa por unos segundos. Hmm. Ok. A ver, no me he fijado qué hora es. Me va a tocar descansar. ¿Por qué Monquest? Ese es entretenido. Eh... Yo el final final no lo he terminado. Me faltan las tres últimas fases que no he logrado... No he logrado... Superar. Ayuda, canina, cuando... No solo... No solo le caerás bien. Ah, vale. No sabía yo que se podían alimentar. Vale. Eh... Las cinco de la tarde... ¿Me hará daño el sol? ¿O no? Yo creo que sí me hace daño el sol, ¿no? ¿Canelones para comer? Eh... No. He comido una hamburgasa de pollo. Con queso. Si no tengo sandías, creo. Ah, que me dijisteis que puedo domesticar estas morsas. Que me puedo montar encima de una morsa. Yo caneloncitos de... De pollo. Se me va. Esta también se va a ir, ¿verdad? Se ha rascado. Se va. Se va. Batería baja, cago en la mar. Con una cita de ave un poquito a la arena, me parece a mí. ¿El Super Smash Bros? ¿Puedo jugar contigo? Sí. Hace tiempo que no lo juego, la verdad. Es que se me ha roto el arma. Este también se me va a romper. Vamos a poner esto. Canelones para comer. Canelones para comer. Te protegeré siempre. ¡Pedazo de perro con patas! ¡Pedazo de perro con patas! ¿Puede ser que no se me hayan bajado las flechas? Me ha bajado, sí, sí, me ha bajado. Y ahí me he quedado con algo. La cola... Las morsas... Yo con flechas bomba me funcionaba. Calla que me vais a morir. La cola después del postre... Tu lado favorito... No, todavía no. No he tratado de infiltrarme. Necesito la vestimenta. Estoy yendo a por ella. Venga, vamos a... Joder, macho. Estoy tratando de hacer comida. Antes de que me la líen... Tengo aquí comida preparada. Muchas gracias, Alejandro. Se me va a romper, pero... No me la puedo equipar. No está aquí. Joder, qué pesados, macho. Y yo solo quería mi pajarito muerto. Ahí ya está. Mi pajarito muerto. Tu, tu, tu... Si, si estoy yendo también... Venga, coño. Nada. Que le vengo. Aquí estoy. Es aquí, ¿no? Si, me mandaste una foto. Tengo el arco ya puesto. Hola, Rodri. ¿Y ahora qué? No te caben más armas en la alforja. ¿Qué tiro? ¿Un arco? Vamos a tirar, por ejemplo, este. No, tío. Me mandaste una foto y la tengo aquí. A ver. Tengo el mismo arco que tú en la foto. Y dice lo de coger, como me estaba diciendo a mí. A ver, voy a coger este y lo voy a tirar más lejos para que no haya problemas. Coger. No te caben más armas en la alforja. Vamos a quitar esta mierda. Pero es que yo creo que lo de coger una cuchara, ¿ves? ¿Y ahora qué hago? El read. Uy, he matado a alguien. Le he dado a alguien, ¿verdad? He disparado. Ya. A ver, igual no es este arma. Sí, tengo equipado el del por tres. Este también es por tres. No, mierda. Descartar, no. Tienes que disparar y luego darle a coger. Vale. Y ahora ya tengo armas... No. No, tío. No soy capaz. ¿En qué me estoy confundiendo? Ah. Ah, vale. Pero tengo que... Pero sé que se me pone ilimitado. ¿Qué tengo que esperar? Tengo que esperar hasta mañana, ¿no? Ah. 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 Le puedo dar de comer a este. Vamos a darle una carne de ave. Vale. Tú dices que gasto solo una y cojo tres. Vale. ¿Y con las de fuego pasa igual? No, ¿verdad? Eso lo tienes que hacer. Hay un límite de flechas. Supongo que 99, ¿no? Usa la flecha de madera porque si usas especial gastan sus poderes. Vale. Lo que me he imaginado. Y me acabo de cargar el arco del centaleón. Ya no tengo ningún por tres. Anda, huevos. Ya no tengo ningún arco por tres. Pues nada. Vale. Lo de... 999. Pues mira lo que viene. Ahora me vienen bien algunas. ¿Qué pasa? Las flechas, vale. Turututuru. A ver, tengo que esperar hasta mañana, ¿no? Vamos a poner hasta mañana para que estén despiertos los mercadores. Hasta mañana. Vale, el mercader ya está ahí. El tesoro es una antigua civilización, oculto en la tormenta de arena, sería una aventura tan apasionante, una verdadera otra cuando pasará la tormenta de una vez, varias horas. Hay un mercader. Un mercader se ha colado en la ciudadela. Ah, lo siento, no sé nada sobre el asunto. Lo único que me interesa es la tormenta y el tesoro oculta, claro. A propósito, ¿quién me dijiste que eras tú? ¿No es este tío con el que tengo que hablar? ¿Con qué tío tengo que hablar? ¿Cómo? ¿Dices que un hombre ha conseguido entrar en la ciudadela? Impresionante. Pues no me suena haberlo visto aquí. Vale. Que lleva ropa Gerudo. Gracias por el mapita. Vale. De esto nada, tío. ¿Y con cuál hablo? No sé con cuál tengo que hablar ahora. A ver esta. ¿Quién eres, eh? Un siok, ¿es cierto? He de decir que los siok ilianos tienen un punto interesante. Disculpa, no me he presentado. Me llamo K.N. Vengo de la ciudadela Gerudo. Qué costumbres. Eh... No es asunto de un iliano. Supongo que le puedo contártelo. Verás, la vida de un Gerudo no es tan interesante como parece. ¿Por qué? La que... Parece roca gigante. Parece roca gigante. Ah, vale. Arriba de todo, dijisteis. Vale. Los Gerudo... No es de interés... Vale. ¡Gracias, Rick! Vale. Esta de aquí arriba, ¿no? Aquí. Vale, vale. Vale, vale, vale... Sí, esto parece un tío. Quieres información del mercader, invito a un menudo, lo siento tu cara, como sigas metiéndome de esa manera, que... Vamos a decirle, eres un hombre. Vamos a decirle todo, que sí, ya está. ¿No te parece que esta ropa es divina, con lo monín que eres? Oh, no tengo robo tantas rupias. A ver. ¿Vendo diamantes o no vendo diamantes? Sí, 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 a vender. ¿Vendo un diamante o me hace falta para algo? Joder, si sientas por una ropa, tío. Y no me va a servir para nada. ¿Vendo de estos sunbar? Oh, batería baja, es que... ¿Vendo los diamantes, los ópalos y todo eso o no? ¿Qué decís? Sí, diamantes. Me dice uno. ¿Qué es el Rit? Tengo hoy al Rit y a Rick. A ver. Esto 60, 180. Diamantes, entonces. ¿Dónde le tengo los diamantes? ¿Esto cuánto me da? Zafiro, 260. Que es un poco... Es lo que necesito, en verdad. ¿Cuántos diamantes? Tengo cuatro. Venga, vengo de un diamante. Venga. Ah, venga. Pudieras darte un poco de prisa, pero tendrás algo mejor que hacer que charlar conmigo. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿No te parece divina? Calumonin, estarías arrebatador Lo compro Vale Con que me lo pongas solo nada más de errar Es suficiente, ¿no? Ah, no, que me lo tengo que poner ya Estoy tremenda, ¿eh? Ah, no, que me lo pongas solo ¡Oh, oh, oh! Uy, ten cuidado con el viento del desierto. Es mi traicionero. ¡Eh! Menos mal que yo no tengo barbita. Cuando quieras más ropa de chica, ven a verme. A ver, miniatura. Vale. Para cuando suba a YouTube esto. Espera, espera, espera. Me estoy confundiendo que no es por ahí. Tengo que ir por ahí. Ah, si puedo, te le doy un cortón. ¡Qué leches, tío! Es que estoy tonto. ¿Qué me pasa? Uy, ¿y ese diamante? Uy, ese diamante, ese emoticono. ¿Cómo has puesto esa cesta? ¿Cómo se ponen esas movidas, tío? Sé lo de los emoticonos, que si gastáis los puntitos y tal, pero... Poder modificarlo no sabía de eso. Vale. Hablo con este. Sí, es una chiquilla muy guapa. ¿Sigues espiando? ¿Eh? No. Modificando con 900 puntazos. ¡Ojito! Gracias, Rodri, por estar aquí tanto tiempo. Se agradece. Misión de infiltración completada. Examinamos. Vamos a examinar esto. Alquiler de morsas. Vale, ahora mismo no. De alguien un arma. Una maza. Un martillo de hierro. ¿Y esto qué es? Daga, geludo, nada. Otro cofre. Por la cara. Vamos a sacarle un apotillo. ¿Otro cofre del tesoro, tío? ¿Qué pasa? Todos son cofres del tesoro. Pues nada. Cofres del tesoro tengo 8%. Ah, si había otra entrada por ahí. Estas cajas se rompen. Mira, aquí puedo ir más guapa. Pero... Como que nada, ¿verdad? Yo me meto por donde... No pienso. Hola, amiga. Ponerse el rollo viralmente en casa ajena. Mira, ahora estoy muy liada. No, no, no. No, no. Esto, seta recia. Paso. Seta recia, robusta. Ignea. Uno me pedía... Pero es que me voy a dejar muy guayón, tío. Electro y Gélida Gélida sí que no tengo Si quieres conseguir la túnica del desierto ¿Dónde? Esto es salita Trigo Trigo no he cogido Vamos a poner una ¿Dónde he conseguido? Sigo la túnica Arroz y Ruller Esto aquí nada Aquí puedo cocinar, entiendo Si enciendo lo de abajo Puedo poner una flecha ¿No? Muchas gracias, Daniel Salazar Muchas gracias por ese follow A ver, ¿qué puedo cocinar de aquí? Esto Coger Es el club Secreto de Gélida Agra suele jugar Pues Esto ¿Por qué trigo solo? Qué chungo A las dos Como siempre Ah, Smash Bros Te refieres No, Smash Bros Muy de vez en cuando No lo he terminado Vale ¿Qué más? Esta carnecita Vamos a hacer así Cuatro y después Dos Seta de Irulde Seta de Irulde Trufa Pero no tengo trufa vivaz No tengo trufita vivaz Compañero Las gasté Brocheta de cuatro Seta Ignea Más Seta Gélida Se fusionan ahí ¿O qué? Durian vivaz Por cinco ¿Tengo eso? Oh, brocheta de setas No tenía que haberla Hecha por separado ¿Y esto qué? Fruta electro Me servirá para algo En el club Secreto Gerudo Ahora me decís Dónde está Vale Creo que no tengo Nada más Para cocinar Creo No tengo nada más No A ver Qué modor Estos son flechitas ¿Cuántas tengo? 74 Está bien 140 las flechas Aquí En el otro lado Eran mucho más baratas Tío Ni de broma Compro aquí Las flechas Carne asada Carne asada XXL ¿Qué precio tiene? 140 ¿Qué es esto? Espejismo Posada No quiero ir a la posada A ver Me despide esta Pasado Piezas de la artesanía Y venderlas En mi propia tienda El problema Es que no me queda Pedernal Tengo algo Diez trozos No tengo diez trozos Rubí, zafiro Sí que tengo La que hay que consiga Diez pedernales ¿Cuántos tengo? No sé ni cuántos tengo Tío Creo que tengo dos Ah, no Tengo siete El desierto Joder Si os te sanía Fruta electro Dieciséis Bueno, tampoco es caro Durian vivaz Esto me lo acabáis de decir Durian vivaz por cinco Pero solo puedo comprar uno, ¿no? No voy a comprar, pero Ah, no Puedo comprar más Pero me he quedado Me he quedado sin pasta Paso No sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí נע Vaya Ignaal, creo que también lo he arrastado. Fuera de la muralla. Antigua, pero no tenía algo... ¿Qué ocurrió? Unos días, unos bandidos se colgaron en el palacio y robaron el tesoro. El casco del trueno. Lograsen entrar, roban nuestros naveces, metería a todas las guardas a un duro castigo. ¿Esto qué es? Esto aquí sin más, ¿no? Esto es la... A ver qué quiere esta. He estado aquí todo este tiempo. Me parecía raro. La tormenta no... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace una asiaquiliana en un sitio como este? ¿Qué haces? Soy arqueóloga... Y al fin he descifrado, no entiendo absolutamente todo... ¿Vale? En este meollo... Seguro que al fin me hago un hueco entre los arqueólogos más famosos... Ah, claro. Seguro que ha sido cosa del destino que nos habíamos encontrado aquí. Eh... Amigo... Soy un admin del grupo Breath of the Wild Español. Me gusta ayudar a los streamings de Zelda. Espero que te unas... Vale... Escríbeme por privado, creo que puedes, Daniel, y envíame el enlace y trato de unirme. Vale... ¿Está claro? Sí. Entrada... Se encuentra un templo con siete grandes estatuas. Se dice que estas siete heroínas otorgan protección divina a la tribu Gerudo. Fue en ese templo donde encontré la inscripción que traducía... Dice así... Los espíritus de los siete señalan el verdadero camino y otorgan acceso a las pruebas... A la prueba heroica. Vale... Se cree que estas guerreras procedían de distintas regiones y se reunieron en el templo para dar con el poder heroico. Por lo que he logrado descifrar, no parece que nadie haya sido capaz de superar todavía la prueba. ¿Qué prueba? Necesito seguir descifrando la escritura para saber a qué se refiere exactamente. El caso es que... No sé si tiene que ver o no, pero se dice que cada heroína poseía un poder... Que era parte de uno mayor. Subs, ninguno. Followers, 1749. Conformado eran espíritus de destreza, gracia, conocimiento, resistencia, rapidez y sigilo. ¿Por qué me da a mí que tengo que recordar esto? Espíritu, destreza, gracia, conocimiento, resistencia, rapidez y sigilo. Tu, 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 tu... Espero que... Las heroínas... Todas parecen iguales... Seguro que de poco tiempo podré comprender la inscripción entera. Si no fuese porque tengo otras cosas de las que preocuparme, como esa bestia divina. Nunca se sabe de dónde va a aparecer y así no hay forma de investigar. Justo ahora te tengo. Vale, las 7 heroínas... Pruebas heroicas... ¿Esto que lo puedo romper? No, esto no se rompe. ¿Y esto de aquí quiera? ¿Aquí me metí? Más para descansar. No quiero descansar. No quiero descansar. Esta es la salida. Alquilar del monstruo. Solo este. Vale, supongo que por aquí es por donde tendré que salir para ir al otro. ¿Qué es esto de aquí? No puedo examinar. Ah, el ruido de las morsas. Hola, Lucial. Uy, uy, uy. Aquí se están entrenando. ¿Me pondrán a prueba o qué? Habrá que hablar con la jefa. ¿Qué estás haciendo aquí? Es el patio exclusivo para las guerreras que velan por la matriarca. Últimamente estamos alerta. Que nunca este no es lugar para turistas. Vale, pues nada. Subiré por aquí. Vale, aquí es de donde tenía que llegar. Hmm. ¿Riyu? Una viajera. ¿Qué quieres de mí? Oh. Veo que llevas encima algo muy peculiar. Ay, ay, ay. 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 Me encuentro delante de Ryu. Si tienes algún asunto que tratar con nuestra líder, habla desde aquí y no des ni un paso más. Ese armámola, eh. Tranquilízate. Creo que no estamos ante una simple viajera. Dinos tú cómo te llamas. Pues hay, Link. Mira. Así que Link, eh. ¿Has venido hasta aquí para hablar conmigo? No. Adelante. Te escucho que deseas. Entrar en la bestia. ¿Me vas a ayudar? Amiguinho. ¿Pretendes acceder al interior de Naboris? Menudo pisparate. Son los auténticos elegidos como Urbosa son capaces de controlar esos artefactos. Y por si no lo sabes, todos ellos cayeron hace cien años durante el gran cataclismo. Un momento, Adine. Recuerdo haber oído una historia parecida de la boca de mi madre. Hace cien años, la princesa de Hyrule sumió en un profundo letargo a un espadachín caído en un combate. Aunque suena difícil de creer, diría que ese nombre de aquel espadachín también era Link. Pero se dice que el elegido iliano siempre blandía la espada legendaria. Si la llego a traerme, ¿hubiesen quitado toda esta mierda? ¿Vosotros creéis? Yo no veo aquí nada remotamente parecido. Estoy seguro de que se conocía como espada destructora del mal. Si se trae la espada, esta mierda se deja. Y te vas directamente al tema. Lo único que oí es que la princesa Iliana la ocultó en medio de algún bosque remoto. El bosque que me decíais ayer, ¿no? En el centro arriba. Además, el artilugio que lleva en la cadera parece, sin duda, una herencia de la tribu Seika. Jamás le entregarían algo de tanto valor a alguien cualquiera. Pero yo creía que no había Siak y Lianas entre los elegidos. Entonces, ¿nos has engañado eres un Siok? Si tal acusación fuese cierta, sería un grave delito. Pero si verdaderamente eres un elegido, es una historia jamás... Es otra historia. Jamás trataríamos mal a un compañero de Urbosa. Y además, nosotros también queremos aplacar la ira de Naboris. ¿También la has visto? La bestia divina Vanaboris está rodeada de una gran tormenta de arena. Lanza rayos a diestro y siniestro. Hasta ahora ninguna de nosotros ha sido capaz de frenarla. Pero para traer la espada... Tienes que tener más vida y resistencia y... Bueno, la vida principal. Vale. Si eres un auténtico elegido, podrás acceder al interior de Naboris y ayudarnos a poner fin a esta situación. Dime, ¿harías eso con nosotros? Por supuesto. ¿Estarías seguro, Matriarca? No creo que podamos pedirle semejante favor a alguien que apenas conocemos. La espada del mal. La destructora del mal. Vale. Aunque se me ocurre otra idea. ¿Y si le pedimos primero que recupere el casco del trueno? Vale, me parece bien. Estaba esperando que hicieras esa sugerencia. La espada maestra. ¿Esa se consigue con 13 corazones? Sí, sí, ok, vale. Verás, Lin, que solo hay una cosa que pueda resistir los rayos que desprenden a Naboris. Es el casco del trueno, el tesoro sagrado de la tribu Gerudo, que nos fue arrebatado por unos ladrones. No hay necesidad de preocuparse. Un verdadero elegido podrá recuperarlo sin mucho esfuerzo. Las guerreras podrán darte más información sobre los bandidos que nos despojaron del tesoro de la tribu. O las guerreras que fui antes, entiendo. Sí, esa está ahí. Vale. Deberías ir al patio de entrenamiento. Localiza a la capitana Naina. Pídele que te ponga al tanto de todo. Sin el tesoro jamás podremos acercarnos a Naboris. En todo caso, creo que tu inesperada visita no ha sido fruto de la casualidad. Diría que la mano de Urbosa te guía. Claro, compañera. Yo tengo tres y tres, seis, siete. Necesito el doble de esto. Uy, ese arco de allí. Aquí otra vez. ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo? ¿Eh? Disculpame. Soy Naina, la capitana. Por el cañón de Kales. Me lo marcará. Pero las guerreras están. Ya me planteaba pedir ayuda. Pues perfecto. Pero estás atención. La silla Kiana se ha ofrecido a ayudarnos a colaborar con ella en todo cuantos vida. Muchas gracias Marlon por ese follow y Daniel Salazar también. Compañero, que antes no me di cuenta. A partir de hoy formas parte del escuadrón. Si tienes alguna pregunta, habla con las guerreras. Hola. Este arco. Me lo he guardado. Vale. Sí me lo he guardado. Resistencia al calor. Vale. Hace tiempo que no vea a Vitra. Lena. Aunque ha pasado tiempo, se habrá metido en algún lío. Cabeza hueca. ¿Cómo pudiste dejar que fueses sola? ¿Por qué quedaste callado durante dos días? Lo siento. Ahora también tenemos que preocuparnos por Vitra. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy pensando. Nada, le asusto. ¿Tienes zoom? ¿Cómo que tengo zoom? ¿Esto qué es? Segura. Se va a estar despocados. Pregúntale a la profe. ¿Te interesa asistir a una de mis clases? Los Shabbak no son ni el enemigo. Los Yok no son el enemigo. Podría sacar partido Alguna de ellas No dudes en avisarme Vale Yo que voy a ir a por la única Sí, sí, sí Voy a ir a por la túnica Pero no sé dónde está Si me dais indicaciones Yo voy a por la túnica A ver Me queda subir Nada más Dime dónde está Y voy El arco geludo Vale, tú ahí No es tú de dónde sales Pero no puedes entrar Sin permiso El arco geludo Equipalo Y tendrás zoom Ah Tiene zoom Vale, pensé que me decías a mí Vale Tengo que subir ahí A ver este Escala Por aquí me encuentro algo Interesante Primero anda el callejón Hasta la entrada del lado izquierdo Gracias, Cristian Primero anda ¿Por qué? A ver, a ver Hasta dónde tengo que escalar Y 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 dónde tengo que escalar Tengo un recuerdo. En Kakariko tienes un recuerdo. Vale, no sé dónde es Kakariko, pero ahora lo vemos. Eso de ahí es un recuerdo, lo que me estáis diciendo. Yo escalo, ¿eh? Habéis dicho que escale, pues yo escalo. En el bazar hay un recuerdo. Ah, sí, el bazar ya lo hice. El recuerdo ya lo hice. Vale, otra semilla Kolog. Saludito. Vale, ya he escalado. ¿Y ahora dónde tengo que ir para adentrarme en esto? Voy a descender por aquí, creo. Tengo que meterme en algún lado, pero no veo dónde. Buah, me ha hecho daño. Estupendo y maravilloso. A ver, a ver. El sitio por donde... A donde no me dejan entrar... Ah, mira. Sí, ahí hay una señorita. ¿De qué vas, Tienes la idea de lo difícil, que es intentar comer mientras alguien no te quita el juego de encima a largo de aquí? ¿En serio? ¿No me vas a dar nada? No te me mates. Le intentaré. Vale, pero... ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Cómo entro en el sitio este que no me dejan entrar? ¿Seré burro? ¿Qué? Aquí me va a pillar. No, venga, yo no lo voy a romper, que si no me llamo la atención. Diario de matriarca... ¿Me interesa ver esto? ¿Ves a Kakariko a por la túnica? ¿Pero me estás diciendo en serio? ¿No me habíais dicho que era aquí? Lo de la túnica. En el... En el club no sé qué. En el club Gerudo. A ver... Me ha dicho mi mamá... Que desde hoy soy la matriarca. Página siguiente. Ojalá pudiese... Se hubiese quedado a mi lado. Me he convertido en la matriarca. No noto... Pero también noto unas miradas que están preocupadas. Mamá... Llegará... Ta, ta, ta... Ah, vale. Pero no voy a ir ahora por la... La del elegido. Muchas gracias a Zekiel por ese like. Compañero. Mañana iré a echar un vistazo cerca. Tirada por Morselia. Intentaré acercarme a Navori. Es alrededor de la tormenta. Vale. Voy a dejar de leer. No me sirve... ¿Y esto qué? Aquí... Me he metido aquí para nada. En serio. A ver... ¿Dónde está el club Gerudo ese... Que decíais antes? Ahí he ido. Creo que sí. Vale. Entonces... Que vaya Cacarico. ¿Dónde es Cacarico? ¿Esto qué es? Bazar... Paso rocoso... ¿A dónde tengo que ir ahora? Por... El casco. Han de hablar... Con los de la puerta... Cerrada en el callejón... Dos... A la izquierda. Izquierda. Vale. Es decir... Tengo que ir allí. Donde veo esa Morsa, ¿no? ¿Qué? ¿Este callejón? Compañeros. ¿Esa puerta? ¿Cuál es la primera letra de la contraseña? La C. Contra... La N. Sería la N. Pero no hay N ahí. C, G no hay. No hay G. Que no hay G. Hay Q, R, S, T. S. Ya ves, a ver. CSGO. Voy a poner. Tendrás que esperar hasta el día siguiente. Otro callejón. ¿Qué hace aquí un CEO como tú? Ah... Pero a mí no me la pegas. Tranquilo, no te voy a dar la tarde. Lees libre de hacer lo que te dé la gana. ¿Te importa quedarte? Háblame de ti. Cuando era joven, era toda una belleza. Fracciones. Me obsesioné con la idea de encontrar un sitio mágico y especial. Se llama el estanque de los enamorados. Allí puedes encontrar tu alma gemela. Viaje por todo Irule. Ahí estuve yo. Vale, el club secreto. No te pongas esas caras. Yo creo que son... Decisiones tomen mi vida. Debo afectarlas. Tanto tiempo. ¿Me harías el favor de charlar? Sí. Nacier. Actualmente ya casi nadie cree en esas estatuas. ¿Cómo sentirse? La oportunidad. Tengo que irme. Ya me voy a... Ah, coño. Que aquí puedo rezar. ¿Qué le pido? ¿Corazón o resistencia? ¿Qué decís? Tengo seis. Yo pediría corazón. Pero bueno. Un voto por resistencia. ¿Qué más? Es que no estoy... Ahí conseguí... Está encima... Se supone... Donde estaban las escaleras el tío de la ropa. Está encima... Se supone... Donde estaban las escaleras el tío de la ropa. Corazón. Todavía no has mejorado la resistencia, ¿no? Corazón. Hay dos corazones, una resistencia. Venga. Un último voto. Venga, uno de resistencia. Corazón. A ver, yo hubiese cogido corazón. Pero... ¿Estáis tan pesados con la resistencia? Por ahora estoy contento con la resistencia que tengo. Ojito, Rodrigo. ¿Cuántos de resistencia se pueden tener? A ver, era por aquí... Zack. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué regiones? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué candado se puede.... A ver, voy a leerlo. Otra vez. Está encima, se supone, donde estaban las escaleras. ¿Qué escaleras? El tío de la ropa. Sí, pero esta ropa no es lo que necesito. Es que ya tengo espaditas, ya tengo. Ah, puedo quitar esto. Quito esto y cojo esa daga. Ahí no. Anda al callejón lado derecho. Venga. Aquí realmente no le llegué a entrar. No tiene nada porque le falta el pedernal. Callejón del lado derecho. Aquí estoy. Aquí no hay nada, parece. Bar. Vale. Estoy en el bar. Y aquí en el bar tengo que hablar con alguien. Aquí tenemos. No creo que la edad debe ver todavía. Cuántos años tiene. Salgo más de 100. ¿Eh? ¿Eh? Ja, ja. Muy gracioso. Si fueses algo mayor me tomaría algo contigo. despierta a ver aquí que cansancio esta no para de decir eso esta esos trapitos son como los que venden en ta 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 estaba pensando en pillarme algo dime como te sientes con ello puesto ¿eh? ¿tú no eres un chico? esto es del fondo lo sabía increíble que hayas conseguido fijándome en los detalles aún no tienes mérito vale no digáis nada pero al fin he podido conseguir la contraseña para lo que ya sabéis aunque ese sitio es un poco extraño o es cosa mía la contraseña es un segundo ¿tú? ¿qué haces aquí cotillando en nuestra conversación menudo jeta a largo de aquí ahora mismo ¿en serio? es un poco extraño es cosa mía luego te vas a la casa de la paz buscas la ventana viendo enfrente escucharás vale vale entro aquí entro aquí vale 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 gracias no voy a despertar a la pobre rimo vale pero ahora se supone que no puedo entrar ¿no? voy a descansar ya la verdad es que la referencia lo dice todo descansar hasta mañana vaya referencia al CSGO puse la estrellita no sé por qué tío llego a poner el rombo imitando CSGO y hubiese entrado a la primera sin necesidad de hacer esto vale y ahora me tenéis que decir donde C S G y el rombo abres nunca te había visto por aquí uh qué chulo eso de la calavera por detrás supongo que de vez en cuando es bueno tener caras en nuestro local tenemos nuestros secretillos aquí no hacemos preguntas indiscretas bienvenida al club gracias por la visita ¿cuál tengo que comprar? ah hombrera esta resistencia al calor 650 y esto 1300 coletero ¿cuál me tengo que comprar? oh para el carro esos artículos son especiales o fabricación requieren material poco común que van a la luminosa si me traes unas cuantas haremos un trato cobraste pequeña comisión espero que no te importe aquí aquí no pero te sorprendería la demanda que hay nunca había visto Con qué armadura La que no me está dejando Las piedras luminosas o la otra Con esa armadura De calavera algunos enemigos Creo que no te atacan Vale Piedras luminosas Tenía alguna piedra luminosa A ver Pero esta no me da resistencia al calor Pero está guapísima, tío ¿Las compro o no? ¿Qué compro? Es que aquí no está la túnica, tío Si salgo de una túnica Aquí no hay túnicas ¿Cuál tengo que comprar? Esta de aquí, la hombrera A ver, esto se lo puedo comprar Camiseta luminosa Rodrigo, a ver Deja de spamear cosas ¿Cuál es la túnica, 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 túnica? No, 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 no Ahora ¿Hacia dónde tengo que ir? Que no me acuerdo ¿Quieres volverte rico, Milu? Siempre me quiero volver rico ¿Oye? ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? No lo que parece No estaba aprendiendo a controlar mi ira ni nada por el estilo. A ver... ¿Este me dice algo? Creo que no había... Venga... Este no es igual que tú. Pero en Zelda ya, hombre. Eso ya lo sabía. ¿Qué es que tengo que comprar, Fax? Porque he estado en la tienda esta... La primera, pero cuesta 1.600 rupios, tío. Me tengo que comprar toda entera. No, tío. Es buena. Ya sé que es buena. No... Tengo que vender mucho, tío. No sé si tengo tanto para vender. No quiero comprar, quiero vender. Y ahora dónde venda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 No. No quiero comprar. Quiero vender. No un cuarto O dos Pero donde A ver, vamos a ver donde vendo yo ahora Donde tengo yo aquí para vender Allí podía vender No me he fijado A ver Vale, la resistencia tampoco se nota mucho No te da muchos más segundos Al menos ahora 500 por minuto ¿En dónde? Aquí no puedo vender No cuento con suficientes rupias 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 Ah, ¿qué es lo que les falta? No te vas a la torre de Hebra A ver ¿Me compras algo? A ver Vamos a seguir la misión ¿Dónde tengo que ir? ¿Me dice esto dónde tengo que ir? Aquí, tengo que ir hasta aquí ¿Tengo que irte a la bestia? No, primero tengo que ir a por el casco ¿Dónde voy a por el casco? El casco del trueno este que me estaban hablando Ok En este sitio de aquí no hay nada Al cañón Vale Tengo que hablar con alguien antes de ir a la misión o algo así Ahí está la guardia de los villanos En este sitio de aquí Anda, mira Una torrecita A ver Lo primero que debes hacer es lograr entrar a la ciudad de Lagerudo ya que en ese lugar encontraremos el casco Si aún no sabes cómo engañar a los guardias podrás entrar anteriormente hablando tal Tal de abrazo Por parte también tendremos que superar la mazmorra de la bestia para lograr continuar la búsqueda No entiendo nada pero vale Yo voy así en diagonal directamente a las a las ruinas Nos dirá que tenemos que ayudar a varios ciudadanos del pueblo y así nos asignará tres personas de la ciudad Ah Vale Eso me gusta más A ver Aquí habrá alguna sandía de esas No hay nada aquí Tenemos que ir al norte del mapa a un callejón donde estará una fuente de frambuesas Encontraremos a una niña Esta niña estará intentando hacer un huerto No hay nada aquí que ir a el norte Aquí se va a subir en el lugar, debemos ayudarla. Esta es una borde. Comiendo sandías. Vamos a matriarca, vale. ¿Qué dijo de fruta? A diario, pero últimamente en tiempo jugoso no son. A carga. No es más que una niña. Has venido por una serie. Haz una ofrenda de fruta si quieres que te conceda un mensaje divino. Pero aquí le tengo que hacer la ofrenda. A ella. Vale. Mierda, ya acabo de tirar la fruta. En serio, tío. A la morsa. Ya estoy a la morsa. ¿Y cómo le hago la ofrenda a la morsa? Tengo una sandía. Tengo una sandía. Vale, pues ahora sandías no tengo. Me cago en... Que coñazo de todo. A ver. Me meto por aquí y encuentro alguna... Ojo, macho. Que coñazo de todo. Qué coñazo de todo. Vamos a comprar una sandía. Las sandías se compraban allá al fondo, creo. Y creo que metimos a la banda. Vamos a comprar dos, por el que dirán. Sí. Venga, loca. Estoy un poco cansado de este pueblo ya, eh. Quiero hacerlo del este y dejarme de tonterías. No jodas, tío. Me quedo sin resistencia. Tengo más y no me sirve de nada. Pero si no, no hace nada. Con el perro fue mucho más sencillo. ¿Y si se lo hago a esta? Le doy esto. Frutas. Ah, no. Este suelo comer. No puedo coger para dárselo. Tío. Eh... Mazmorra, tal, para lograr continuar con la búsqueda. Mira. Paso de esto. Bueno, ¿a dónde está la bestia? El cañón ese. Y listo. Y listo. Y los ladrones. Grupo muy... Clan Giga. Ahora el tesoro. Con todo. La tribu. Familia real. Alcanzó. Y la... Tienen tantos en hacerse. Ey, mi ardalín me dijo algo. Sin querer le he dado. Seguimos. Y la guarida. Cañón. Vale. El cañón es más ahí de frente. Ruinas. Y esa estatua de ahí no me dice nada. Así que paso. Tum tururum. Mira, aquí hay más sandías. Chachi. Y yo compran dos sandías, tío. Ay, la virgen. Pokémon Quest. Así me gusta el ritmo. Mira, y un cofrecito. Así de buenas a primeras. Esa espalda se puede coger. Mandoble de viajero. Me interesa un mandoble de viajero. Por la daga. Igual. A ver si me equipo esto. El mandoble es una mierda. Vale. Vale. Lo sacamos de aquí. Leches eléctricas. Con una morsa llegas más rápido. Ya estoy. Sí, ya te he visto que estás con el Pokémon Quest. Sí, ya sé que con una morsa llegas más rápido. Pero me pierdo menos cosas así. Tampoco lo he pensado, eh. No te voy a engañar. Aquí hay algo. No brilla nada. ¿Estoy yendo bien? Sí, pero un poco desviado, ¿no? No, voy bien. Ahí hay un bicho. Ahora mismo no me apetece enfrentarme a él. Vamos a subir aquí. Mira, una setita sí que la cojo. Ya que está tan... Fácil de coger. Epa. ¿Y eso? ¿De ahí? Va, paso. No me atrae el Pokémon. A ver, es diferente. Tienes que tener paciencia con él. Mira, ahí hay una carnaza. Flechas de madera. Perfecto. Oye. Yo agradezco esas flechitas. Ah, no. No es carnaza, tío. Ah, no. No es carnaza, tío. Tío. No te voy a ganar. Sí. No te voy a ganar. Voy a meter la daga porque de total se me va a romper, así que... Esto más. Esto. Las mierdas estas que cojo de los monstruos sirven para algo. Esta musiquita... ¿Y ahora tengo frío? ¿Ahora me estás contando que tengo frío, tío? Equipar. Esto me da... tal. Y el velo me da esto, pero... ¿Cuánto más estaré? Pues... cuanto diga mi niño. Cuanto escucha mi niño despierto, voy cortando. Lanza Gerudo. Ya había una antes. No, no pasa. ¿Qué dices? Tío, vamos a coger... Estos. Y vamos a curarnos. Vale, da igual. Tengo el poder del otro. Digo... No, no. No, no. 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 Si hay un tío que compra cosas caras, puedes comprar cosas oscuras con armadura de Link oscuro, por ejemplo. Pero yo no tengo la armadura de Link oscuro, ¿no? Esto no lo puedo... ¡Buah! Me voy a escupar, ya que tengo comida. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Venga, ya! ...te protegeré siempre. No, 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 no. Ahí. Hay un mogollón de bichos ahí. De uno en uno mejor. ¿Qué es lo fuerte esto? Eh... Compre las mierdas de los... Ah, que compre la mierda de los monstruos. Ok. Ok, ok, ok. Ok, antes de que me ataque él, prefiero atacarle yo. Los Boomerang... Pero llega tan lejos el Boomerang. ¿Por qué me siento que si hubiese subido, no hubiese ido mejor? Los Boomerang... Sí, sí. Pero no llegan tan lejos como... Ah, vale, que tengo que darle. Claro, si no le doy a atrapar, me quedo sin él. Con la comida de Kakariki puedes venderla cuando... Debería... Cuando las vayas, deberías vender unas recetas para conseguir dinero. Avisadme cuando sea eso, porque yo no tengo ni pajolera idea de lo que me estáis hablando. Cuando son esos tíos y esas cosas. A ver, vamos a subir aquí, que brilla algo ahí arriba. Aquí no sé lo que es. Y herva electro. Vale, perfecto. Vale, chicos, gracias por estar aquí. Se agradece muchísimo vuestra presencia. Y gracias por vuestra ayuda, sobre todo. Así voy un poco más a tiro fijo. Porque aquí se me ha ido. ¿Por qué cuando me apoyo ahí se me va el mapa? ¿Os habéis fijado? Mira. Se me va el mapita. Son estatuas, ¿no? Guardando. Algo malo se va a producir aquí. Algo malo se produce en estos momentos. Y no sé si es mejor estar arriba, si estar abajo, o dónde estar. Por ahora no veo ningún cofre, ni nada sorpresa. Estoy en el cañón. Debo ir directamente... ¡Eh! Ah, sí. Vale. Tengo que seguir todo esto, ¿no? Muchos ruidos se escuchan por ahí. ¿Aquí qué, dejo unas manzanitas o... ¿O qué tengo que dejar? No tengo manzana. Vamos a dejar una sandía. Coger. Sueltar. ¿Nada? ¿Nada? Pues nada. ¿Esto se puede romper? Nos vamos a poner ya este mandoble, que creo que es el mejor que tengo. ¿Y si lo paralizo? ¿Y lo intento impulsar? Ah, maldito. Oh, no le he dado Fuck, 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 fuck Me da nada daño No, lo he roto Y sujétate a él para ir más rápido ¿Para qué necesito esto? ¿Para qué necesito esto? Si me las están tirando es para algo No puedo sujetarme a él Ah, sí, sí puedo Pero me he caído Va, paso Ahora tendré que... No, no Hola, Izan Aquí caen muchas Si muevo esta de aquí ¿Sirve para algo? Bestia 2, sí Una Boris La que me han dicho los chicos Igual me han trolleado Y es la más chunga Y no debería Pero... Pero ya me dejo guiar No Fuck Va, paso La primera ruta, sí Se viene lo gordo, ¿no? Vamos a ir guardando Porque me temo lo peor Me temo lo peor Me temo lo peor Me temo, me temo Me temo lo peor Aunque aún no se puso la música Un chico atrevido Suele ser la tercera para muchos Pero no es muy complicada Yo me he dejado guiar, tío Estoy aquí para que me ayudéis No para otra cosa Muchas gracias, Izan Por ese follow Y ahora por el clan Jiga Ah, primero es el clan Jiga Claro Necesito el casco Uy, esta musiquita Demasiado tranquila, ¿no? Pues contra el clan Jiga Igual no me interesa Llevar el mandoble, ¿no? Dales plátanos Tengo plátanos No tengo plátanos, tío Lo que voy a hacer Va a ser Esto es espada Me voy a poner esto No, incluso mejor esto Aunque con esto le puedo Con esto le paralizo, ¿no? Pues con los plátanos Se vuelven locos Y pasan de ti Voy a cambiar de arco Porque este pone el zoom Y no me mola Vamos a poner este Por ejemplo ¿Dónde te vas, amigo? ¿Por qué no he disparado ahí? ¿Por qué no he disparado ahí? Arco doble Lo que me decía es el RIT Ah, mira Justo Me estabas diciendo Rupia verde Vamos a cambiar el arco Vamos Arco gerudo Gran alcance Este no me interesa Vamos a quitar este Y cogemos el arco doble Además quita 14, va Quita lo mismo Pero por dos Vamos a guardar Otra vez Yo soy muy malo ¿Hay algo que pueda Serme de utilidad? Supongo que no Pero bueno Pues no Tío Encima la lío Plátanos Mira He conseguido Platanitos Genial No quiero darle mucho Con la espada Si puedo matarlos Con el arco Al principio Porque si me van Si me voy a tener Que enfrentar A muchos de ellos Que si Me voy a enfrentar Al clan entero O un jefazo Y también consigues Katanas Una pregunta ¿Cómo se conseguía Un arco Que no gastaba Flechas? No, me dijeron De flechas ilimitadas De alguna manera Que disparas Un arco de tres Gastas una Pero Pero Wow 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 Mierda Mierda Fuck ¿Y dónde está el otro? Fuck Joder macho Si ya con estos Fallezco Me cago en la puta No me interesa esto Vamos a comer Esta mierda De comida Y Esto ¿Qué me da? Todo Tío Tío Oigo Cuando Tío Estoy pulsando El escudo Tío No veo nada Me va a matar Mar vientos Oscuridad Tengo más arcos Mierda Ungos ¿Este qué? El arco de los zoros Descatar Prefiero Los que disparan Dos Lechitas Lechitas Plátanos Si Ya tengo plátanos Pero ¿Cómo le ofrezco Los plátanos? Antes de que me ataquen Venga Me voy a tomar esto Esta por cinco No quiero Y vamos a tomar Joder Medio Tío Ni idea ¿Y aquí antes de entrar Nada? ¿Qué ha pasado? Que me he perdido La hosu Pues que estoy yendo Por el Clan Jiga O Jiga Como se diga Antorchita Y Voy aquí con los plátanos Me la juego Me la juego Me la juego Aquí con los plátanos Vale Aquí Se los tiras Y ya Ah vale Rebanadora Por ahí se me molaba Tío La rebanadora En vez del hacha ¿No? El hacha No tío Quiero La rebanadora La rebanadora Quitaba bastante 16 Y Quita menos de lo que pensaba ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tendré que coger ese arco Y ya está Voy a intentar coger este arco Y que me den por saco Ok A ver Vamos a tirar el del geludo ¿Y ahora qué tío? Habrá puzzle Pero no veo nada Para hacer puzzle Vale Hay antorchas Así que Vamos a quemar esto Pone el símbolo del fuego Pues quememos todo Vale Quizá no debería haber utilizado esto Ahora mismo Vale Eh Lanza una flecha Ah vale 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 perfecto No No lo había leído Hay una sala secreta Vamos a Esto que son Cofrecitos también Del tesoro No me interesa 50 rupias ¿O qué? Venga Parece que lo veo Aquí parece que no hay nada Hay una sala secreta Detrás de uno de los pasillos Perfecto Por aquí tampoco Si te dan un espadazo ¿En serio? Tanto Un zafiro Mira Qué bien me viene Pues esperamos que no me lo den Ah mira Me faltó uno Por prender Te matan directamente Joder pues Si lo llevas a ver No hay nada Si lo llevas a ver Cojo más corazones Esto que nada Tío La sala Pues no tengo El poder de recuperación De la otra tipiña Vamos a guardar ¿Eh? No puedes guardar La partida ahora Los corazones No importan Es una misión de sigilo Pues me tomo Me tomo Un potingo De estos De sigilo Que tengo Ok Esto es el Isir Salteado sigiloso Diez minutos Comer Sabes que esta guarida Los ladrones Que robaron el casco Llaman a los refuerzos Llamarán a los refuerzos Y acabarán contigo Aunque Si hubiese alguna forma De distraerlos Siempre están patrullando Comiendo plátanos Eso es lo que me decías Si fuera Fuera de eso No parecen tener Ningún punto débil Vale Deberías Irte mientras puedas Vale ¿Tengo que matarlos o no? Dijisteis que no ¿Y si voy por arriba? ¿Sirve de algo? Puedo saltar desde aquí Y Y Y Fuck La he leado ¿No? La he leado Va Vale 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 Volvemos atrás entendido chicos vale sirve de algo entonces que me tome la esta de sigilo que me he tomado esto me lo voy a volver a tomar pero bueno si decís que no sirve de mucho vamos a coger los plátanos vale y ese de ahí me lo puedo cargar este si le disparo flechas puedo matarlo nada no sirve de nada si sirve pero claro como lo mato de una sin que como como entro delante de ese como distraigo ese con plátanos entiendo pero como por poder puedes ah 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 Pero llego Por el boss Yo también estoy haciendo Esa bestia Esta bestia Llego por el boss Vale ¿Cómo ¿Cómo le doy plátanos a este? Sin que me vea Solo pasa de ellos Platanitos ¿O qué? Bafiro Vale Cuando gire Me cuelo, ¿no? Ve por detrás Ok Vamos a subir Las escaleritas estas Que si están para algo A ver Que no veo a ninguno Un arsenal de plátanos Tío Un cofrecito Uno dando vueltas Otro de ahí Otro Fua Vaya arsenal de plátanos Tío Topacio Del grande Puedes pasar Sin problema Pero Al de la puerta Usa los plátanos Ahí no hay nadie Puedes caminar Tranquilo Corre a la puerta Buen loot Para vender A ver Voy a saltar Voy a volar Hasta ahí ¿En serio? ¿No puedo Subirme aquí? Se me está acabando La resistencia La he liado ¿Verdad? A ver ¿En qué momento caer? Fua Ese topacio Ese tal Vale Pues Ese Voy a intentarlo Que no quede No tan Ese Uy 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 A ver Aquí me ve ese ¿Verdad? Fuck Da igual que corra ¿No? Uy Para bajar a estos Ojito Las catanitas Que tienen Te matan Ojito No es moco de pavo ¿Qué dices? ¿Otra vez aquí? No me lo puedo creer ¿El barril qué? ¿Lo puedo coger Y ponérmelo o qué? Para esconderse ¿Y por qué no me lo decís? Si estaba al lado del barril Tío Contaba con vosotros El arma que te dan Se llama Arma de la serenidad A ver Vamos a saltar ahí Como antes Cogemos esto No le he llamado su atención Así ahora sí ¿Por qué lado viene? Entiendo que siempre hace el mismo movimiento Cuando gire Me meto por aquí No sé Solo corriendo Pasé Vamos a esperar No vale A ver, a ver, a ver La cuestión es... ¿Puedo guardar aquí? No puedo Vale, y si me engancho ¡No! ¡Fuck! No puedo guardar Quería ir por el lateral Nada, a tomar Y la Virgen María Claro, es que ahora tampoco me he tomado la pócima de sigilo Me voy a tomar también la pócima de sigilo A ver, vete de ahí, pesado Así me gusta, haciendo física Cómo me gustaba a mí la física, tío Se me daba decentemente Igual que las mates Yo soy de letras Bueno Te agarremos igual A ver, esta parte bastante sencilla ¿Qué hago? Si me quiero... Yo, cuántos años tengo en los que me eches 15 de mayo Yo, 12 Yo Yo, unos cuantos más que vosotros Yo ya tengo Pelos en los huevos Yo te echo unos 29 Pues sí, por ahí cerca Cumplí 16 el día 31 de enero Así que aún encima no se puede ni guardar, tío Si aún pudieses guardar y reaparecer en donde tal Soy un boomer, sí Hola, Emanuel No me había dado cuenta de tu comentario Perdona A ver ¿Puedo? Subirme aquí Sí, sí, soy un boomer, eh Ya tengo un hijo Sigue ¿Por qué no me deja cuando están las mierdas esas, tío? Lo cumplo 15 El 30 de mayo Joder, ¿todos cumplís el mayo o qué? Sí, tengo un hijo Cuando se despierta es cuando paro El directo Que se está echando la siesta Yo en octubre, chicos Yo en octubre Tiene un año Eh, eh, no No, tío Eso es lo que tengo que hacer Es lo que tengo que hacer Tengo que hacer esto, tío Vale, 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 vale Salta de lado Salta de lado Salta de lado Creo o no 17, 14 Uy, ahí me pudo haber visto Por ir demasiado rápido Ahí se ha enterado uno de mi presencia, tío Pero si están todos ahí Vale, yo creo que A la altura de donde está el cofre Por la parte de fuera Me tengo que soltar Topacio También justo fui a caerme Donde había un tío La cosa es que escogiste la misión Y la bestia divina Más difíciles Los dos Eh, me estás diciendo que Ruta Y esta son las más difíciles No es las que escogí Fueron las que Eh, creo que la primera fue la que me llevó la historia Y esta la escogí porque me lo dijo el Rit Que también, bueno, el Rit es un poco Cabrón Me hizo enfrentarme a un centaleón de El centaleón de ¿De dónde era? Del Coliseo Que lo vencí Estuve un poquito de tiempo Pero lo vencí Si me dejo caer aquí Me cuelo o no Vale, lo he conseguido Por aquí es por donde tenía que venir No voy a coger todos los plátanos Ni el rubí El zafiro Ni tal No, el de ruta es el más fácil Ah, vale Ya, ya Vale, ¿y este qué pasa? ¿Le tiro plátanos aquí Y se distrae Y ya me tiro? ¿O qué? ¿O como algo? Sí Si me pongo aquí No me caigo Vale Coger Vale, no he escogido el lado bueno Entiendo Aquí no se puede guardar Milú más cien Más mil de experiencia Pero no No, pero ya llegaste Aquí sin más Cojo esto Y listo ¡Clátanos recios! Está bueno Cofre del tesoro Así que nada Y ahora aquí ¿qué? Arco doble Utiliza el imán ¿Dónde cojo el imán? Me refiero ¿Qué cojo con el imán? ¡Ajá! ¡Gracias, mil! Uy ¿Y este cofrecito de aquí? Un rubí Esto creo que es la primera vez Aquí sí que ya puedo No puedo guardar todavía Ariel Muchas gracias por ser ahí Compañero ¿Suficiente para entrar? No No es suficiente O sí Sí es suficiente Uy Qué mala espina me da esto ¿A cuántos me tengo que enfrentar? Ese boss es muy fácil Si le tiro plata no se para Eso sí es fácil, ¿no? Oye Un boss ahora Tienes que utilizar Usar flechas e imán ¿Qué eres tú? ¿Y qué haces En mi sitio de dormir la siesta? ¿Eso que llevas en la cadera Podría ser una Piedra Pues sí tienes una piedra Así que eso quiere decir Que Tú eres ese insolente Llamado Link Que estaba buscando Qué suerte la mía El mentecato que buscaba Se ha plantado En mi escondite secreto Ya me supo en las manos Tendré que presentarme Faltaría más Esto se guarda, ¿no? No tendré que volver a hacer esto Soy el jefe del clan Giga Imponente El jornido Y el único e inimitable Maestro Koch Prepárate Vale, espera Tengo el imán Y me dije Ah, sí, el imán Ahora me lanzará esto Equipar Y te vas justo ahí encima ¿Con el imán o con el paralizador? 37 me quedan, ¿eh? A flechas no le mato ¿Cómo hago que le caiga la abuela encima? Ah, vale Ya te entiendo Mierda No sabía que se ponían a dar vueltas No sabía que se ponían a dar vueltas, tío Mira, vale Usa mi poder Siempre que quieras Vaya a coger esta ¡No! ¿Qué hago? Equipar Esa parece que hace más daño, ¿no? Si me la tiro. Oh, no le he dado. Equipamos. Nada. Vale. ¿Qué me iba a decir que me darían semejante tumba y para el colmo un enclenque como tú? ¿Crees que puedes dejar las cosas así? Me dejaré llevar por la ira. No puedo dejarme vencer así. Tengo una reputación. Pues sí que era tan sencillo, ¿eh? Teníais razón. Ajá, ya sé. Le disparo otra flecha para que se calle. Si no hay más remedio me pondré serio y acabaré contigo gracias a mi Tekken de un secretismo. Ha llegado tu hora. ¿Esto es el de Naruto? Wow. Espero que eres demasiado grande. No te veo. Buah, qué más daño. Dentro de nada tendré que volver a verte. Vale. Se le va hacia dentro. Vaya estupidez de final. Cobarde. Eso no quedará así. La sabia joven del clan se ocupará de continuar mi legado de su deber. Este es otro cofre del tesoro, tío. ¿Hay algún cofre aparte de los bichos diferente? Porque entiendo que este cofre del tesoro. A tomar eventos. ¿Y ahora tengo que salir por donde entré? Bueno, en verdad me puedo teletransportar, ¿verdad? ¿Y si salto por aquí qué pasa? Ahora ya sí podré guardar. Sí. ¿Si salgo por donde entré o me teletransporto? No bajes ahí. Le va a perseguir. ¿Me teletransporto qué? Vamos a ver si hay algún cofrecito por aquí más. No tengo amiibos. No tengo amiibos. Teleport. Vale. Vale. No me merece la pena ir a por... Ah, mira. Si aquí hay otro. Vale. Vale. Al final yo creo que tampoco se rompe, tío. Justo se tiene que romper el mandoble aquí. Me voy a poner esta. Joder, macho. Qué manía tengo. Ahí estamos. Vale. Y... Si me dejo... No, me tendré que poner todo el ropaje, ¿no? Esto también. Equipar. Y equipar. Y ahora hacemos el teleport. Es una pena que a este sitio no me dejen teleportearme después. Por aquí seguro que me he saltado algún santuario que me hubiese venido muy bien. Estoy seguro. Y esto de aquí, ¿qué me decís? ¿Lo investigo o no? Muchos. Muchos. Muchos santuarios, tío. Muchos. Pues nada, vamos a hablar con... Con Ati Piña. Que ni me acuerdo de el nombre, tío. Hay jefes por allí. Muchos Hay jefes por allí Por arriba de la guarida del clan Hay alguno fijo No está Ryu Investigas entonces Se llaman Moldaras Si subes Si no Lo que no entiendo No me dejará pasar o que Ahora si que me deja pasar Me cago en la mar Toma Ryu O Ryu Estaba esperando No hace falta que digas nada Por el matriarca de las Gerudo Puedo notar como emana de ti El poder del tesoro sagrado Las guerreras me miran con suma ternura Pero eso no me ayuda mucho Solo hace que me sienta más culpable Me he esforzado tanto para que me acepten Como su verdadera matriarca Pero no sirvió Sirvió de mucho cuando robaron el tesoro Ahora que Urbosa te ha guiado hasta nosotras En un intento por ayudarme Quizá todavía pueda corregir mis errores Deprisa El casco por favor ¿Qué aspecto tengo? ¿Qué aspecto tengo? Un recuerdo, ¿no? Vale Vale Vale, el recuerdo Y creo que lo dejo por hoy Que acaba de Despertar mi niño ¿Esta también estaba enamorada o qué? Disculpa que te haya hecho venir Pero veo que has acudido rápido Como se espera de un caballero La princesa se ha pasado el día investigando Y ahora está hecha polvo Cuéntame, Link ¿Te entiendes bien con ella? Ya veo Pero no debes presionarla demasiado El mero hecho de ver esa espada que portas La desmoraliza sobremanera Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule Aunque en realidad no es culpa suya Lleva mucho tiempo Haciendo todo cuanto está en sus manos Ha intentado despertar sus poderes Desde que era niña Meditando siempre sin descanso Le daba igual ponerse enferma O pasar demasiado tiempo en las fuentes Pero nunca ha servido de nada Y como necesitaba sentirse útil Empezó a investigar esas reliquias Es una chica muy fuerte Pero aún así Debes protegerla Sí, tú Empieza a refrescar Será mejor que la despierte ¿Hm? Ah ¡Urbosa! ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo se llamaba este casco? ¿Qué ocurre? No te quedes mirando sin decir nada ¿Me queda bien o no? Dime algo Muy bien Casco del trueno, es verdad Gracias La zona del desierto Por donde vaga la bestia Está irreconocible Desde que Desde el robo del tesoro Puede que la ciudadela Esté en peligro Dentro de muy poco tiempo Como matriarca Y como gerudo Es mi obligación Hallar el modo de frenarla Dime unas tareas Por supuesto Aunque la lucha No será fácil Solo con saber Que cuento contigo Me siento más tranquila Entonces Me adelantaré Nos reuniremos En el puesto de vigilancia Situado Al sur de la ciudadela Vale Solo hay un modo De acercarse A Naboris Valiéndonos De una morsa Del desierto El puesto de vigilancia No está muy lejos De la ciudadela Pero te recomiendo Que vayas En morsa Del desierto Ya sabes Para irte acostumbrando Vale Esperaré allí Con mi morsa Preferita Morseria Vale Es enorme La verdad Próximo capítulo Con ninpa A Kakariko Antes de la bestia Dices No verdad Eso no Vale Me voy a quedar Preparado Para mañana Acordarme Donde tengo que ir Antes ¿Por qué antes? Josu Para eso Voy ya Era aquí ¿No? Si vendes cosas Ahí vendes cosas De una vez A ver A ver A ver ¿Para qué tengo que ir A Kakariko? Porque vas a recibir Unas ropas Muy bonitas Muy bonitas ¿Y de qué me sirven? ¿Me da más protección O algo? Protección Vale Y tengo que ir A donde está El Robert Este ¿Dónde está El Robert Este? En Akala Era ¿No? Pero no sé Dónde está Akala Ahora Tampano Tampano Los No sé Entonces Quizás No sé Es A ver ¿Qué pasa A ver He experimentado en propia memoria antes de que se me olvide, ah, vale, la túnica esta, perfecto. Procurra tratarlos con la diferencia que le corresponde, vale, solo esto, solo me da la túnica, tío, que he hecho. ¿Cuántos tengo? ¿Dónde vas a encontrar 11? ¿Dónde hay un colojo? ¿Dónde las manzanas? ¿En serio? Pero no tengo manzanas para colocar, vamos a comprar flechas. Lo compro todo. Lo compro todo. Gracias. ¿Dónde está? Melodías. Muchas gracias. Ah, no. Meliodas. Gracias, Matías, por ese like. Vale. ¿Misión heroica de Impa? No sé si hice la misión heroica. A ver, ¿tengo que poner aquí manzanas? ¿O no? ¿O sirve cualquier fruta? Vale. Rápido, rápido, que me tengo que ir. Tengo cuatro. Sirve cualquier fruta. Vale. Tendré que ir de una en una, ¿no? Pues te puedes creer que ni había pensado en este colojo. Simplemente me he dedicado a coger las estas. Manzanas. Pues lo voy a intentar con un plátano. Si no, pues... Vale, ya veo que no sirve. ¿Y dónde cojo ahora más manzanas, tío? Pues que le den. A ese colojo. Ya lo haré. Si algún día... Vale. ¿Dónde está Cala? ¿Dónde está Cala, tío? ¿Puedo teletransportarme cerca? Fuente, isla... No veo a Cala. Pero ya he... Y he pasado por Acala, yo. Todo esto está sin ver por mi... Foso del castillo. Nada. No, no estaba. Entonces nada. ¿Dónde está Robert? Esa... ¿En serio? ¿Está aquí el Robert? No, pero aquí... Creo que ya tengo los núcleos para que me den lo del paralizador plus. Voy a intentarlo. Venga. Gracias, Estefanía, por ese follow. Vale. Todo listo. Chupi, chupi. En relación para arriba, a la derecha. De los Zora. Vale. Entonces nada. Vale. ¿Esta me puede mejorar después algo más? Paralizador. Que no sé si me va a servir de algo. Sí, el imán. Pero ahora mismo no me... No me lo ofrecía. Objetos de grandes dimensiones. Vale. ¿Cuántas veces se pueden mejorar estos módulos? Venga. Te haré al guía. Impa y tú. Seis familia. El laboratorio estaba financiado por el castillo. Vale. Una vez. Vale, ok. ¿Cuánto se aprende? Vale. Ahora mismo ya está. ¿Y esas pintas? ¿Qué es este lugar? Vale, adiós. Este es Simón. Tres setas ignios. No hace falta. Vale. Vale. Por aquí me he dejado... Ah, mira. Manzanas. Perfecto. Eh... ¿Dónde está ahora esto? Se me ha ido. La muralla. Puente de Kakariko. ¿Piais abierto? Vale. Pues... ¿Y este lugar? Me hanـ visto. Me he partido... Clichen. Si un poco bien. A ver... Mira donde había más manzanas. Bueno, da igual. Y... Eee... Tudududum... No, vale. Hasta pronto. Ella sola, tú eres el único que puede salvar. Vale, teleport a esto y me dejo de tonterías. Debe transportarse. Esos minerales se vuelven por la arena como peces en el agua. Gemas, si rompes el depósito de minerales, dos con alguna gema podrás sacar un buen pellizco al venderlas. Vale, pues nada chicos, guardamos después de todo. De hecho, me voy a poner ya la vestimenta que luego mañana me olvido. Equipar. Equipar. Y esto me da protección, pero no me sirve tampoco de gran cosa. Guardamos. Y nada chavales, espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Un saludo mañana a las 2 de la tarde hora española. Aquí estaré. Muchísimas gracias por estar aquí. Chau. 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 Chau.